Soy Palmira Campaña, principalmente me dedico al cómic, pero también hago ilustración y storyboards. Me interesó muchísimo asistir, no solo como profesional, sino también para ver los cortometrajes, los largometrajes. Asistir a las conferencias y aprender más acerca de animación. Me gusta mucho ver películas. Y creo que también otra de las cosas que me gusta mucho es que hay de todo para todos. Hay películas para todo tipo de público, para todo tipo de personas. Pueden ser cosas bastante comerciales, de acción, de caricaturescas, o pueden ser cosas bastante artísticas, bastante maduras. Es maravilloso. Mi nombre es Pablo Bakst, soy productor. Estudié cine en el CCC. Produje cortos en los noventas, entre ellos el cortometraje El Héroe, de Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro en Canes. Soy el productor que generó el proyecto de la película Ana y Bruno. Desde hace 11 años empezamos con este proyecto, que nació con la idea de ayudar a la animación mexicana. Ayudar a demostrar que los animadores mexicanos tienen muchísimo talento. Ana y Bruno es una película animada que trata de una niña que tiene que salvar a su mamá de un grave peligro. Y que se hace amiga de una serie de seres imaginarios que conoce en un hospital psiquiátrico. Es una historia para toda la familia, aunque suena como un tema difícil. Está tratada de una manera en que pueden ir a ver a niños arriba de los 9 años, porque sí es un poco compleja la historia. Y que a los adultos y a los adolescentes también les va a gustar. Bruno, ¡amor! ¡Hola, Manu! Bueno, pues para nosotros es un honor haber sido seleccionados oficialmente en el Festival de ANSI. Consideramos que es el mejor festival de animación del mundo. Y estamos muy agradecidos con el festival de habernos invitado. El recibimiento ha sido increíble, maravilloso. Muchísima gente en las funciones y las reacciones del público. Pues les gustó mucho y han sido conmovedoras todas las cosas que nos han dicho. Bueno, cuando empezamos con el proyecto, de pronto nos dimos cuenta que para lograr la calidad que queríamos, necesitábamos conseguir más dinero. Y entonces lo primero que hicimos fue buscar financiamiento en Europa. E inscribimos el proyecto aquí en ANSI y lo aceptaron. Venimos aquí a presentarlo en el 2009. En el 2010 nos invitaron a enseñar la escena piloto. Vino Carlos Carrera y otros animadores a mostrarla. Y bueno, creemos que es el mejor festival de cine de animación del mundo. Y es así como lo mejor que nos podía pasar para estrenar la película. El mejor lugar, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, ANSI es, yo creo que uno de los cuatro festivales de animación más importantes del mundo. Es importante porque la cultura de animación aquí se puede ver que está muy desarrollada, está muy completa. Entonces, si uno quiere saber a dónde puede llegar la animación o todas las aplicaciones posibles de la animación, es bueno venir aquí para ver ese panorama. Me invitaron al ser seleccionado el corto. Es un corto que codirigí con Lucía Gaja. Que haya tanta presencia mexicana en el festival, pues es un síntoma de que sí se está desarrollando la animación. No hay una industria aún de la animación, ¿no? Son siempre estudios que están luchando por subsistir. Yo creo que es una pregunta para productores o para organizadores de festival como José Iniesta. Que yo creo que lo que está intentando es crear una comunidad de animadores o de estudios de animación. Entre más haya relación y comunicación entre los equipos, pues más rápido va a ser el desarrollo. Soy Gabriela Vadillo, directora del proyecto 68 Voces, proyecto que producimos aquí en el estudio en Holacom. El proyecto 68 Voces 68 Corazones es una serie de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria. Con el fin de ayudar a promover y fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas, es un proyecto creado bajo la premisa Nadie puede amar lo que no conoce. Y busca ser un granito de arena para ayudar a reenaltecer el orgullo de ser parte de una comunidad indígena. Y también para dar a conocer la riqueza cultural y lingüística, para poder disminuir por lo menos en un poco la discriminación. Llevamos cuatro años con el proyecto. Es un proyecto que ha crecido gracias a instancias Canal 11, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, CDI, y bueno, en un principio fue gracias al FONCA, a la beca de coinversiones. Es un proyecto que se ha logrado gracias al apoyo de muchísima gente, animadores, ilustradores, músicos diseñadores de audio, todos los traductores y locutores de las comunidades, que sin ellos no sería lo mismo. Y hacia donde va ahorita el proyecto, hemos buscado que sea un proyecto cada vez más desde la comunidad, que se trabaje más desde dentro, que sean historias que la misma comunidad quiera retratar, tradiciones, cuentos, costumbres que ellos mismos quieran fomentar. Hemos trabajado desde el año pasado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos ha abierto las puertas a distintas comunidades, y ha estado increíble poder trabajar directamente con los niños, para que ellos también puedan dibujar algunos de los cuentos y a nosotros animarlos. Y buscamos ser un... que pueda ser un detonante, que no se quede en un proyecto de acervo estático, sino que se vuelva un detonante para que se pueda fomentar desde dentro también la conservación de su identidad, su lengua, su cultura. Fomentar el amor por la diversidad. Soy Robin, me dedico a hacer animación, trabajo en Canal 11, en la barra infantil de 11 niños, pues soy responsable del área de imagen, de diseño de la barra, y a la par me vengo para hacer películas o cortometrajes de animación de manera independiente. O a través de apoyos he podido hacer algunos cortometrajes. Y bueno, en esta ocasión es un proyecto también de cortometraje animado que vengo a presentar para buscar fondeo. Tires sin rayas es una historia que nació en una materia en la universidad. Yo estudié diseño gráfico porque en ese entonces era lo más parecido a animación que había en ese momento. Entonces en la UNAM había una materia en los últimos semestres que era ilustración. Entonces teníamos la tarea de hacer un libro pop-up infantil. Y me gustó mucho la idea. Hice una historia pequeña de un tigre que nace sin rayas. Y es la aventura que hace por todo el mundo para encontrarla. Entonces se quedó ahí, digamos que un poco en el tintero de ese proyecto. Lo metí al concurso de Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica. Obviamente no ganó. Eran unas ilustraciones que usaba a la distancia. Me recuerdo que eran bastante burdas. Y se quedó ahí guardado mucho tiempo. Pero siempre que tenía la inquietud de volverlo a retomar. Que le tenía fe. Y pues resulta que se perdieron todos mis archivos en una computadora. En una PC viejísima que tenía en la carrera. Y pues no había manera de rescatarlos. Pero tenía nada más un estilo y un par de textos. Y quería serle muy fiel a estos textos que eran muy sencillos. Muy ingenuos. Y hace un año volví a retomarlo. Y pues decidí reescribir el cuento mejor de una vez por todas. Y buscarlo hacer libro infantil. Y una adaptación a cortometraje. Y también es una... Tengo una adaptación para hacerlo largometraje. Animado. Pero digamos que sí ha sido un recorrido de 13 años. Desde que se creó en esa materia. Hasta ahorita que... Ojalá que pueda ver la luz. Anecí recibe convocatorias de varias categorías. Y la selección es muy dura. Por lo general es muy complicado quedar seleccionado. Y ahora metí este proyecto en... Como en el rubro de pitches. Que es una categoría que se llama animación Dumont. Que es como una selección que hacen de todo el mundo. Son 8 países que eligen para presentar proyectos en manera de formato de pitch. Y por lo que entiendo es una sala de 70 personas. Donde hay productores, estudios que puedan estar interesados. Mecanismos de coproducción, inversionistas. Para realizar el cortometraje. Es una categoría que me parece que tiene dos años de llevarse a cabo. Y califican países cuyas economías no permiten o no tienen todavía bien lograda o amarrada una industria de animación. Entonces México está ahí. Afortunado desgraciadamente. Y pues bueno. Es una... Todavía en un uso de incipientes la nuestra. Pero pues con suerte. Alguien estará interesado. Y pues puede ser un paso interesante también para México. Este es el año donde México tiene una presencia mayor en el festival. Eso habla bien. Creo que es un resultado de lo que está pasando también. Que aunque son oportunidades cerradas. Y sabemos que las condiciones económicas o políticas no son las mejores. Se está abriendo camino. Se está abriendo paso la animación mexicana. No hay manera de acallarla tan fácilmente. Entonces el hecho que estén aquí con apoyo, sin apoyo, de manera independiente. Quiere decir que se está... Que está viendo una nueva génesis. Una generación que quiere hacer cosas. Entonces me parece como... Pues muy emocionante. Que México tenga una delegación. En forma. Y ojalá nos conozcamos todos también aquí. Y podamos hacer otra red de colaboración y llevárnosla allá. A veces estamos buscando la verdad afuera. De eso va mi proyecto. Estamos con esta necesidad de buscar las rayas en el lugar más apartado del mundo. Y a veces nada más hay que voltear a ver al lado. Entonces tenemos muchos amigos mexicanos muy talentosos, muy capaces. Y aparte de... Con toda la actitud de colaborar. Yo creo que es tiempo de echar mano de ellos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias.